La inteligencia artificial es la capacidad de un sistema para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, la toma de decisiones, la percepción y la adaptación a nuevas situaciones. Pero, ¿cómo funciona realmente la inteligencia artificial? Es una respuesta larga y compleja, pero podemos decir que emplea algoritmos y modelos matemáticos para procesar grandes volúmenes de datos. Estos algoritmos permiten a cualquier sistema identificar patrones, hacer predicciones y tomar decisiones basadas en la información recibida. El proceso suele involucrar la creación de modelos que imitan aspectos del aprendizaje y la cognición humana. Las aplicaciones científicas y tecnológicas de la inteligencia artificial están transformando nuestro mundo. Por ejemplo, en la investigación médica facilita diagnósticos precisos y el diseño de tratamientos personalizados. En la astronomía, analiza datos de los telescopios para descubrir nuevos exoplanetas. En física, se utiliza para simular procesos cuánticos complejos. Y esto es solo el principio. Las posibilidades de la inteligencia artificial son prácticamente infinitas y continúan expandiéndose a medida que avanzamos en la investigación y desarrollo. A pesar de los grandes desafíos éticos y de seguridad que plantea, la inteligencia artificial tiene un inmenso potencial que no puede ser ignorado. Sus beneficios podrían redefinir por completo nuestra forma de vivir y trabajar, impulsando avances que pronostican transformaciones inimaginables para nuestro mundo. Bienvenidos a Work of Science. Hoy nos sumergiremos en el asombroso universo de la inteligencia artificial. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Work of Science. Aquí Javier y espero que se encuentren todos muy bien. En este programa hablaremos sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial busca crear sistemas capaces de desarrollar tareas que normalmente lo haría la inteligencia humana. Tareas como el aprendizaje, el desarrollar experiencias, tomar decisiones, entender lenguajes y patrones. En este programa vamos a presentar 5 trabajos científicos en donde la inteligencia artificial estará en el centro de la escena. La intención es mostrar cómo la inteligencia artificial está y estará cambiando nuestras vidas. Espero que les guste. Con respecto a la primera investigación del programa, esta fue liderada por el estudiante de doctorado Xi Wang, el Dr. Shandong y un nutrido equipo de investigadores de la Universidad del Petróleo en China. El sistema se trata de una solución para monitorear la salud ocular y sistémica utilizando las lágrimas, específicamente biomarcadores. La solución tiene como protagonista la inteligencia artificial, pero también en complemento utilizan sensores, smartphones y diferentes tecnologías. Este proyecto es muy prometedor para prevenir importantes enfermedades. Vamos a verlo. La detección rápida y precisa de biomarcadores en lágrimas es crucial para monitorizar la salud ocular, ya que existe una correlación directa con el estado de la salud general de las personas. Pero, ¿esto qué significa exactamente? Las lágrimas contienen biomarcadores esenciales, como la vitamina C, el pH, el calcio y ciertas proteínas. La capacidad de medir estos biomarcadores puede revelar información valiosa. Para superar estos desafíos, Xi Wang y su equipo ha desarrollado un sistema innovador. Un sensor colorimétrico microfluídico portátil asistido por inteligencia artificial. Este dispositivo permite la detección rápida, no invasiva y simultánea de biomarcadores claves en las lágrimas. El sensor se compone de un parche epidérmico flexible que recolecta lágrimas y facilita una reacción colorimétrica, cambiando de color según la concentración de biomarcadores presentes. Los datos obtenidos se envían a la nube y se analizan mediante inteligencia artificial, específicamente mediante técnicas de aprendizaje profundo o deep learning, utilizando redes neuronales convolucionales integradas a un smartphone. ¿Pero por qué es importante esto? Las lágrimas pueden revelar información crítica sobre nuestra salud. Este sistema no solo ayuda a detectar condiciones como la rosacea ocular, el queratocono, enfermedad progresiva de la córnea o la difusión renal, el mal funcionamiento de los riñones, sino que también abre la puerta a la medicina personalizada. Este avance no se limita a las lágrimas. El sistema también podría aplicarse a otros fluidos corporales como el sudor, la saliva o la orina, revolucionando el monitoreo de la salud en tiempo real. En conclusión, este sistema representa un gran avance para el monitoreo de la salud. Al combinar un biosensor colorimétrico con inteligencia artificial, no solo estamos innovando en la forma que recolectamos y analizamos datos, sino que estamos abriendo nuevas posibilidades para la medicina personalizada y fundamentalmente el cuidado preventivo. Con respecto al segundo trabajo de investigación del programa, este fue liderado por el Dr. Xiumin Park de la Universidad Tecnológica de Niyang, en Singapur. Se trata de un inodoro inteligente que analiza las heces y la orina. Ya sé, es un poco asqueroso, pero es ciencia y tiene inteligencia artificial. Vamos a verlo. Puede que no sea la tecnología que uno esperaría ver en una portada de una revista científica, pero sin dudas es una innovación con un gran potencial para transformar nuestras vidas. Este ingenioso sistema, basado en IoT e inteligencia artificial, promete llevar el monitoreo de la salud a un nivel completamente nuevo. Este inodoro inteligente se destaca por su enfoque en la recolección de datos biométricos a partir de las heces y orina humana, utilizando sensores avanzados y técnicas de análisis automatizado. La clave de su funcionamiento es la utilización de inteligencia artificial, específicamente el Deep Learning, a través de la visión por computadora o Computer Vision, que permite una evaluación precisa y continua de nuestros datos de salud. En el caso de la orina, el sistema cuenta con cámaras de alta resolución que mediante visión por computadora procesan imágenes en tiempo real para calcular métricas como la tasa de flujo y el volumen total. Este enfoque supera los uroflujómetros tradicionales en términos de precisión, permitiendo así la detección de detalles como el goteo terminal. El módulo de clasificación de las heces es uno de los componentes más innovadores. Utiliza redes neuronales profundas para analizar las imágenes de las heces y clasificarlas según la escala de Bristol. La escala de Bristol es una herramienta utilizada para clasificar las heces humanas en función de su apariencia. A través del aprendizaje profundo o Deep Learning, estas redes se entrenan para reconocer y categorizar las heces con una precisión comparable a la de los profesionales médicos. La información recopilada por el sistema se transmite automáticamente a la nube, donde se almacena y se analiza. La combinación de datos de análisis de orina, uroflujometría y clasificación de heces permite una evaluación exhaustiva de la salud. La inteligencia artificial no solo interpreta estos datos, sino que también proporciona informes detallados y recomendaciones para el usuario. En conclusión, este inodoro inteligente representa un avance significativo en la integración de tecnología para el monitoreo de la salud. Y gracias a la inteligencia artificial, no solo estamos hablando de una solución innovadora, sino una herramienta potente para mejorar nuestra calidad de vida y salud general. Bueno, espero que les haya gustado este trabajo y espero que no lo hayan visto estando almorzando o cenando. Con respecto a la tercera investigación, esta fue liderada por Ricardo Loconte, el doctor Giuseppe Sartori de la Universidad de Padua y en conjunto con el Centro de Estudios Avanzados IMT Luca en Italia. Se trata del desarrollo de un algoritmo que permite detectar mentiras en texto con una precisión aproximada del 80%. Es una novedosa investigación en donde la inteligencia artificial está en el centro de escena. Ojo con los que mienten porque la inteligencia artificial viene por todos. Vamos a verlo. Este equipo de investigación interdisciplinario ha logrado avances significativos en el desarrollo de un algoritmo de inteligencia artificial capaz de detectar mentiras en textos escritos. Este algoritmo, basado en los llamados LLMs o Large Language Model, en español modelos de lenguaje grande, ha alcanzado una precisión del 80%, específicamente al distinguir entre historias verdaderas y falsas, superando la intuición humana en promedio en estos casos. Vamos a hacer una breve intro sobre los famosos LLMs. Estos sistemas de inteligencia artificial son diseñados para comprender y generar texto en lenguaje natural. Estos modelos, como por ejemplo el GPT-4, se entrenan con grandes volúmenes de texto para aprender patrones y estructuras de lenguaje. Gracias a su capacidad para procesar y analizar información textual y de manera sofisticada, los LLMs pueden realizar tareas diversas, desde la generación de texto coherente y la respuesta a preguntas hasta la traducción automática y la detección de anomalías en el lenguaje. Volviendo al tema central, la capacidad humana para detectar mentiras es limitada. Tienen una precisión estimada de aproximadamente el 50% en pruebas controladas. Por otro lado, las técnicas como el polígrafo a menudo fallan y muchas agencias no las recomiendan en el ámbito legal. Los autores comenzaron con la utilización de un modelo de lenguaje llamado Flan T5, similar al GPT, y lo entrenaron con una base de datos de narrativas verdaderas y falsas. Esta base de datos se compiló pidiendo a cientos de participantes que respondieran tanto de manera honesta como falsa a preguntas sobre opiniones personales, recuerdos, intenciones futuras y otras cuestiones. Los resultados mostraron una precisión promedio del 80% en la detección de mentiras con un mejor rendimiento al desenmascarar opiniones falsas. Sin embargo, los autores reconocen que, dado a que solo se probó en un entorno de laboratorio, hay que seguir trabajando. En conclusión, aunque aún queda mucho camino por recorrer, estos avances son prometedores para el futuro. ¿Creen que la inteligencia artificial podría cambiar cómo manejamos la verdad y la mentira? Es para pensar. Con respecto a la cuarta investigación de hoy, tiene que ver con un trabajo liderado por el doctor Luca Cassini y su equipo de la Universidad de Bologna en Italia. Este trabajo demuestra cómo la inteligencia artificial también está haciendo una revolución en la arqueología. Este trabajo se centra en la llanura aluvial en Mesopotamia, en el sur de Irak, en donde el objetivo es que esta inteligencia artificial detecte nuevos sitios arqueológicos. Es una novedosa solución en donde se fusiona la inteligencia artificial con los tradicionales métodos de detección, como por ejemplo fotografías aéreas, LiDAR y otras tecnologías. Espero que les guste. La llanura aluvial del sur de Mesopotamia, sur de Irak, es fundamental para la comprensión de la evolución agrícola y los asentamientos históricos de la región. Desde 1961 se ha utilizado fotografía aérea para mapear esta vasta área, pero la tecnología moderna está llevando estos temas a un nuevo nivel. En arqueología, un tel es una colina que se forma por la acumulación de capas sucesivas de ocupación y destrucción de antiguos asentamientos. Los tels proporcionan una valiosa información sobre la historia y la evolución de las sociedades que lo habitaron, ya que contienen estratos de evidencia arqueológica que permiten a los investigadores estudiar las actividades humanas a lo largo del tiempo. Esta investigación se enfoca en la identificación de TELTS para descubrir sitios arqueológicos mediante tecnologías avanzadas como el sensado remoto, que utiliza sensores sofisticados y datos como imágenes satelitales y LiDAR, para explorar grandes áreas sin necesidad de observación directa. La incorporación del aprendizaje profundo o Deep Learning, subdisciplina de la inteligencia artificial, junto con sus redes neuronales profundas, han mejorado significativamente la detección y clasificación de sitios arqueológicos. En este estudio, las redes neuronales permiten un análisis preciso para diferenciar entre los TELTS y otros elementos de las imágenes satelitales. Además, se ha aplicado la segmentación semántica para perfeccionar la identificación y clasificación de estos sitios de interés. Este enfoque integra un conjunto innovador de tecnologías para alcanzar el objetivo funcional del trabajo. En cuanto a los resultados obtenidos, el modelo desarrollado ha logrado una precisión del 80% en la detección de sitios arqueológicos. El dataset utilizado incluyó 4.934 sitios de la Mesopotamia. Los resultados demuestran un alto grado de éxito en la identificación de estos sitios. En conclusión, la integración de inteligencia artificial con métodos arqueológicos tradicionales no solo mejora la precisión y la identificación de estos sitios, sino también optimiza y acelera el proceso de investigación, ofreciendo así un avance significativo en el estudio de estas antiguas civilizaciones. Bueno, hemos llegado al último trabajo de investigación del día de hoy. Con respecto a este, fue liderado por el Dr. Manas Dave. El Dr. Dave es un académico de la Universidad de Manchester, en Inglaterra. El Dr. Dave tiene títulos en odontología, específicamente en patología oral y en maxilofacial. El proyecto del Dr. Dave y este trabajo que vamos a ver a continuación se basa en un análisis de diferentes trabajos científicos en donde utilizan la inteligencia artificial para analizar radiografías dentales panorámicas. Es un interesante trabajo científico para entender dónde estamos parados con respecto a ese tema. Lo vamos a ver a continuación. La inteligencia artificial está revolucionando muchas áreas de la ciencia y la odontología no es una excepción. En el campo de la radiología, la inteligencia artificial está ayudando a mejorar la precisión y la eficiencia en los diagnósticos de imágenes médicas. Y en odontología se utiliza para analizar radiografías panorámicas que brindan una vista completa de dientes, mandíbulas y estructuras circundantes. El Dr. Dave realizó una revisión sistemática de estudios entre 2019 y 2023 para evaluar cómo la inteligencia artificial se desempeña en el análisis de radiografías dentales panorámicas comparándola con diagnósticos tradicionales hechos por humanos. Veamos algunos de los hallazgos y resultados más destacados. La identificación y numeración dental alcanza una sensibilidad de hasta el 98%, mientras que para detectar lesiones periapicales, la inteligencia artificial asegura una especificidad cercana al 99.95%. En casos como la pérdida ósea, periontal o la osteoporosis, los rangos de sensibilidad son altos, aunque con cierta variabilidad en la especificidad. Además, condiciones como la sinusitis maxilar o la osteoartrosis también pueden ser identificadas con una fiabilidad considerable. En conclusión, el Dr. Dave destaca el enorme potencial de la inteligencia artificial en odontología, pero también señala que los resultados actuales son variados. Esta variabilidad se debe, en gran parte, a la diversidad de herramientas de inteligencia artificial y a los diferentes conjuntos de datos utilizados para entrenar estos modelos, lo que sugiere que aún hay margen para optimizar su precisión y estandarización. Este estudio proporciona una visión clara del estado actual y demuestra que la inteligencia artificial en odontología está avanzando rápidamente, con progresos continuos y prometedores. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Esperamos que los contenidos y las investigaciones les haya gustado. Humildemente, nuestra intención fue presentarles el avance de la inteligencia artificial expresado en algunos ejemplos que fueron los papers o los trabajos científicos que presentamos en este programa. Los invito al próximo programa, que vamos a hablar sobre el tema de robótica animal, un interesante mundo que viene creciendo tanto como la inteligencia artificial. Por otro lado, les agradecemos muchísimo por estar aquí presentes, por apoyar este tipo de canales y contenidos. Por otro lado, si les pareció interesante el video, les pido su like, que se suscriban para estar atentos a los próximos temas que iremos tocando. Así que bueno, llegamos al cierre del programa, les mando un fuerte abrazo y seguimos conectados. ¡Gracias! ¡Gracias!